¡Suscríbete al canal! No que para el deporte nacional. Sin embargo, ella estuvo lejos de imaginarse que llegaría tan lejos con su bicicleta. La verdad que no, porque hubo un tiempo que ya entré a la universidad, estudié kinesiología, todo, después me retiré, volvía, corría así, pero no entrenaba, todo. Y cuando ya un tiempo me dijeron, cuando fue al Mundial de Colombia en el 2016, oye, Carla, mi mamá me dijo, te regalo los pasajes, ando a correr, que aquí y acá, y decía, pucha. Ya me animé y me puse así, full, a entrenar. Cuando entreno soy como súper pateta, así, y respeto el horario de descanso, ni más ni menos, respeto todo. Y a full, a pie de la letra del entrenamiento. Y llegar allá y lograr el primer lugar, ¡oh, fue bacán! Y después, al otro año, repetirlo y repetirlo, mejor todavía, porque es difícil. Es difícil comparar la relevancia de títulos mundiales. Después de todo, ser monarca del planeta es lo máximo que un deportista puede aspirar en el aspecto competitivo. Sin embargo, el Mundial del 2019, que se disputó en Bélgica, es un caso particular para Carla, y que va mucho más allá del hecho de haber conseguido el Teta Campeonato en la Copa Planetaria, sino a la forma en que se consiguió. Porque fue un proceso difícil. Piensa que me fracturé dos meses antes de la competencia, venía entrenando súper fuerte, estaba andando muy fuerte, y me quedan dos meses y estaba contenta porque iba a llegar más fuerte todavía. Y me caigo, me fracturé entera, hasta el último momento no sabía si iba a poder correr. Y dije, vamos, sí o sí, allá, si puedo hacer partida o puedo largar, corro. Y siempre fue, allá vemos, allá vemos, vamos a ir, pero allá vemos cómo pasan las cosas. Entonces, fue un trabajo harto de cabeza, de estrategia en las carreras, de ir probando en cada manga, ir viendo a las chicas, a las rivales mías que iban corriendo, ver los errores que cometían, para ir a aprovechar esos errores, porque yo no tenía buena larga, porque tenía fractura de cadera y todo. Entonces, mi salida no era muy fuerte. Pero tenía que ver los errores de las otras chicas y buscar esa oportunidad. Y en la final, yo iba, partí, no partí de las primeras, pero ya antes de la primera curva iba a tercera. Y vi un espacio, me metí y ahí me puse a pedalear y arrancarme hasta llegar a la meta y cuidar el lugar. Así que, feliz. La vigésima quinta edición del Mundial de BMX se llevará a cabo en Houston, Estados Unidos, en mayo de este 2020. Un torneo donde Carla nuevamente defenderá su título como la reina del planeta. Tengo hartas, 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 hartas. Primero, no pienso todavía en el primero. Estoy pensando primero en llegar bien. Ya en marzo empiezo como preparación psicológica para todo, para poder afrontar todo. Y cuando estoy allá es todo o nada, para mí. No me conformo con el segundo, ni con un tercero, ni un cuarto. Me conformo con correr bien, llegar primera y esa es mi meta. Pero aún con los históricos logros que ha conseguido Carla a lo largo de su carrera, sigue enfrentando múltiples dificultades para defender su título. Y no por temas deportivos, sino económicos. Ya que no cuenta con suficiente apoyo para ir a competir. Y debe realizar múltiples actividades para juntar fondos, organizando exhibiciones, rifas y otros eventos. Que le han permitido juntar hasta la fecha 537 mil pesos. Menos de la mitad del dinero que necesita solo para costear los pasajes. Por lo mismo, la tetracampeona mundial está buscando ayuda para defender una vez más su título planetario. Hoy sería ideal los que me puedan ayudar, cooperar. Yo de verdad estoy dando el 100% en los entrenamientos, estoy dando el 100% en la rehabilitación para estar al 100%. Siempre que voy al extranjero, doy mi 100%. Fue el caso del año pasado que fui a Bélgica, no estaba recuperada, todavía tenía fracturas que no habían consolidado. Y aún así, el 100% tenía mucho dolor, me lo aguanté todo. Pero siempre me ha gustado cuando voy a correr al extranjero, no llegar y correr, sino que dejar dar lo mejor de mí y luchar hasta la meta por el primer lugar. Y siempre llego primera y levanto la bandera de Chile en el podio en todo. Aunque a veces no tengo ni deca, ni apoyo, ni nada. Pero aún así la levanto sacando la cara por Chile para que el deporte sí sea conocido. Que llegue más gente, todo. Así que sería agradecida. Si alguna empresa puede ayudarme o privada o lo que sea, me puedan ayudar, muy agradecida. El Ministerio del Deporte no tiene un ítem como para otorgarle recursos a Ortiz, pese a sus títulos mundiales. Debido a que la modalidad crucero en la que ella triunfa no es una disciplina olímpica, que es a su vez el foco del apoyo gubernamental. Pero aún ante esto, Carla continúa sacando la bandera de Chile en cada uno de sus logros, pese a no poder contar con apoyo estatal. Es que igual es un orgullo cuando yo encuentro que la gente que más le ha costado es como la que más se sacrifica y da el 200% en la carrera. Hay gente que tiene beca, tiene todas las cosas y va a una carrera y ya le fue mal, se queda con eso. Pero no puede ser así, porque tenés que tener mentalidad ganadora al principio. Te ayuden o no te ayuden, tenés que... Yo vengo de Viña y si voy afuera no me dicen Carla Ortiz, la niña de Viña, no, dicen Carla Ortiz Chile o dicen La Chilena. Nunca te dicen como, oye Carla, no, La Chilena. Entonces es un orgullo llegar y ya me costó tanto, pero lo logré, por mis medios lo logré, es genial. Carla Ortiz se ha convertido en una leyenda. La tetracampeona mundial de la modalidad crucero en BMX es la absoluta rival a vencer por parte de las mejores competidoras de todo el planeta. Pero aún así necesita recursos y apoyo para poder seguir representando a un país del cual se siente orgullosa y del que ahora necesita el apoyo para poder seguir alzando su bandera como la campeona del mundo. Carla Ortiz, por supuesto, muchos deportistas, claro, pueden optar a los recursos de alto rendimiento porque efectivamente...